¡Eh! ¡Egipcio! ¡Mira esto! ¿No son los caballos de Cirenaica los mejores del mundo? Claro que sí. Y por eso el maldito intendente romano se ha llevado mi mejor ejemplar, Hermes. No es solo mi caballo más rápido, también es el mejor semental. Las yeguas y yo lo echamos de menos. Te pagaré. ¿Quieres que rescate un caballo? Lo quiero como a un hermano. En realidad mi hermano es tonto como un burro. Lo quiero más que a mi hermano. Ese intendente ladrón y borracho estará ya en el Pandoqueo Narquile a estas alturas. Está de camino a Alejandría. Busca a Hermes y tráemelo de vuelta. No, no, no. No, 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 no. Ese debe de ser el intendente cuatrero. La búsqueda de Hermes continúa. Es un refugio de viajeros. Un descanso en sus viajes. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.